En 1988, en el barrio Trinidad Galán de Bogotá, un grupo de amigos especializados en el área de la metalmecánica decide crear lo que hoy es Cocome Limitada, compañía comunitaria metalmecánica, una empresa colombiana que contribuye al desarrollo y la productividad del país. En sus inicios, la empresa se creó con un torno, un equipo de soldadura y un taladro. Gracias al trabajo de sus socios, a la capacitación en ingeniería y administración, la empresa fue creciendo hasta llegar a cumplir 20 años. Hoy en día, Cocome es líder en la fabricación de repuestos para maquinaria y equipos industriales, mecanizados especiales de piezas de gran tamaño, desarrollo y manufactura de proyectos y estructuras metálicas para los diferentes sectores de la industria nacional. Durante estos 20 años, hemos venido enfrentando los retos en cuanto a dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes, sustituyendo repuestos que antes serán importados por su complejidad, precisión o tamaño, que hoy son fabricados por Cocome Limitada. Durante este tiempo, hemos estado trabajando con excelencia, calidad, honestidad, responsabilidad, cumpliendo las especificaciones técnicas de cada pedido, escuchando sugerencias de mejora, manteniendo el respeto por nuestros clientes, sus colaboradores, la comunidad y el país. Gracias a lo anterior, hemos implementado el sistema de gestión ISO 9001 versión 2000, certificación otorgada por la firma certificadora SGS y además recibimos de Bavaria el premio Club Colombia a la calidad como mejor proveedor de mejoramiento en calidad y desempeño. También terminamos en agosto de este año la implementación del sistema de responsabilidad social empresarial, apoyados por la Cámara de Comercio de Bogotá, y el Banco Interamericano de Desarrollo. La empresa cuenta en la actualidad con 50 empleados, los cuales están en constante actualización y capacitación, buscando mejorar en los procesos y en la entrega de productos de excelente calidad, justo a tiempo, con el único objetivo de brindar la mejor opción costo-beneficio a nuestros principales socios, nuestros clientes. Además, contamos con una de las infraestructuras más grandes del país, con tecnología avanzada, con un equipo de 20 máquinas, entre tornos convencionales, tornos CNC, centro de mecanizado, fresadoras, mandrinadora, alesadora, soldadores, herramienta de corte especializado y equipos de medición y software de diseño CAD-CAM. Igualmente, contamos con el centro mecanizado más grande del país, capaz de mecanizar piezas de 9 toneladas, dispuesto para la fabricación de repuestos y un torno con una capacidad de mecanizar ejes hasta de 15 toneladas, en donde se perforan ejes hasta de 5 metros de longitud. Nuestra política de calidad se compromete a mantener clientes satisfechos, a través del cumplimiento de requisitos específicos y el mejoramiento continuo de todos sus procesos, utilizando para ello talento humano altamente competente, materiales de calidad, equipos de adecuada tecnología para la fabricación y reparación de repuestos para maquinaria y equipos industriales, en los sectores siderúrgico, cervecero, minero, papelero, textil, energético, plástico y fabricantes de maquinaria. Estos son algunos de nuestros clientes. Dentro de los proyectos de Cocome, está seguir creciendo al mismo crecimiento de nuestros clientes. Adquisición de generadores de engranajes, rectificadores, renovación de equipo CNC y la creación de un departamento de diseño y desarrollo. Cocome Limitada está ubicado en la carrera 32, número 38A45 Sur, Barrio Inglés de la Ciudad de Bogotá. PBX 720-5794